¿Sabías que la Pepsi de dos litros retornable es tan conveniente que la elige cada día más gente? Imaginate que la está tomando... Pocho. Sí, sí, y también... Pocho. Tranquila, bebé. La elegimos todos. ¿Sabés por qué? Mirá, cuando devolvés tu botella de plástico vacía, ahorrás. Nosotros la reciclamos y vos te llevas otra Pepsi para tu familia. Pepsi de dos litros retornable. Ahorrás, reciclamos, te llevas una Pepsi nueva. Súmate vos también. Fíjate. ¡Fácil! ¡Ma收amos! Also, aela de atrás... Tenemos un camino más alto.